polémica denuncian voto fantasma para aprobar la reforma al código electoral en la cámara en medio del cuarto debate de la iniciativa este viernes la representante catering jubinao denunció que habrían intentado registrar un voto positivo de un congresista que estaba ausente en medio de la discusión de la reforma al código electoral en la plenaria de la cámara de representantes se hizo pública este viernes una denuncia sobre el registro de votos fantasma a favor de esa iniciativa legislativa que es impulsada por el registrador alexander vega la polémica situación fue expuesta por la representante catering jubinao de la alianza verde quien en medio del debate cuestionó que se registró un voto positivo de su colega jorge elías el salazar del partido de la u pese a que no estaba presente en la plenaria increíble lo que acaba de pasar en la cámara en el pupitrazo de la reforma al código electoral ahora resulta que a representantes que no están presentes en el recinto le aparecen mágicamente los votos a favor de este proyecto cuestionó la congresista verde ese reclamo se lo extendió la representante por bogotá al secretario de la cámara joselis la conture a quien le exigió una explicación por el registro del voto positivo de salazar pese a que no se encontraba en el recinto quisiera que se me certifique si hace presencia en el recinto el representante jorge elías el salazar porque yo no lo veo y secretario usted lo dijo y lo anunció como si el representante jorge elías el estuviera dando su voto lo anunció dos veces dijo jubinao esta situación fue denunciada por la congresista en redes sociales como un intento de forzar un voto fantasma para que quedara a favor de la iniciativa que este viernes está siendo discutida en cuarto debate desde su radicación esta iniciativa desató polémica porque la presentó directamente el registrador vega y porque contiene propuestas como contratación de estos guardias electorales voto electrónico así como la creación de nuevos registradores